Las detenciones y capturas de peligrosos capos ha detonado la racha de 26 ejecuciones en la ciudad de Puebla, Amozoc y Palmar de Bravo, las cuales estarían ligadas con la disputa del control del huachigás, el narcomenudeo y otros delitos. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, recalcó las líneas de investigación principales que existen respecto a las ejecuciones que se han registrado en las últimas dos semanas en el estado de Puebla. Indicó que lo ocurrido en San Miguel Canoa el 23 de octubre, en donde siete hombres fueron asesinados dentro de un picadero, fue por la disputa de grupos locales por temas de narcomenudeo. Lo mismo sería para la masacre en el Mercado Morelos el 31 de octubre, en donde cuatro varones fueron asesinados. De este último hecho, además del tema relacionado con drogas y extorsión, los sujetos que integran las bandas delictivas responsables están buscando tener el control de este lugar, debido a que ahí prolifera el consumo de drogas. Respecto a las dos ejecuciones en Balsequillo, aún no hay una línea de investigación, pero se trataría de un posible ajuste de cuentas. Lo mismo para los tres cuerpos que fueron encontrados en Palmar de Bravo, eso tras la detención de El Malverde. En cuanto a los cuatro hombres embolsados y destazados que aparecieron en Namosoc el 24 de octubre y los seis hombres asesinados en Santa María Xonacatepec, esto se trataría de la disputa entre grupos dedicados a la venta ilegal de hidrocarburo. Gracias. 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 Gracias.